¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque como todos están jugando guerras, no han habido expulsiones últimamente por eso ¡Jarke, eso pase, Nico Alegre! ¡Cazacas! ¿Qué pasó, Jarke? ¡Te extraña! ¡Que remonté! ¡No me pierdan la fe, por favor! ¡No me pierdan la fe! ¡No me pierdan la fe! ¡Uy, qué bendición! ¡Vamos, Malafama! ¡Chale! Vamos otra vez con Malafama Después voy a subir un poquito el ladder Mañana sí voy a estar acá No, Marcos Es que mira, yo también ando igual Necesito wifi Este dice, está bien Cooperacha para el cable, muchachos ¡Gracias! Gracias por las 10 estrellas Deberas Cooperacha para el cable, muchachos Deberas cooperacha para el cable Estamos a ver por 3, muchachos ¡Ah! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Lanzafuegos! ¡Burra! Esperen, estoy pensando, analizando ¡Ah, en la izquierda! Tengo muchas defensas para los... ¡Hola! ¡Estamos en el por 3! Una platanina y una Lais Y punto Ahí estamos Y ya se escucha todo ¡Excelente! ¡Juguemos, pues! Hay que hacer batata ¡Ay, mira, pues! Creo que no tiene para defender un globo leñador Gol que tiró bruja Y mago No creo que tenga otra cosa A veces uno tiene que sacar una sustruga Mmm Ese mago me gana Torneo ¡Ay, una coca! Yo prefiero un deporé Más tiempo, señores Venía no voy a estar aquí más tiempo Si quieren verme ¡Ay, qué nombre tan raro! ¡Ay, qué nombre tan raro! ¡Ay, qué nombre tan raro! ¡Qué bendición corazón de nuestro! ¡No! ¡Qué Dios mío! ¡Qué Dios mío! ¡Ay, qué Dios mío! Creo que tengo que aprovechar esta oportunidad Pero lo malo es que no tengo pista Si no tiene el mega caballero Tengo mucha posibilidad de ganarle al sujeto muchachos Ya perdí, ¿verdad? Esperamos Estamos bien Excelentemente Bien Muy bien Espérenme mucha mesa Pecado Lo siento, tengo que hacer BM Lo siento F por la capturadora No puede ser Tengo de compañero un ballestero Ah, la gran Solo por eso me dejo ganar Solo por eso Quedó con las monedas Está bueno Está bueno, puede mande Laura a las 7 O sea, dentro de 10 minutos Eso les digo No voy a hacer el cobo de agua Qué asco lo hace el rival No te trae counter Y tu ciclo no ayuda Así no tenía buen ciclo Pero remontamos Muchachos Ustedes saben Confían en mí Confían en ciclo Sí, mira a César Pelicu Todavía 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 ¿Qué onda Perdida? ¿Cómo estás? Déjame Ah, la gran Pú Chicas Ay Tien 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 Oh. Choddy con él no quiero trabajar hoy, no me pagan sueldo, así que no voy a hacer nada si yo no quiero y no está haciendo nada de veritas. Es clan. Me siento orgulloso de este clan, eh. Otra vez se fue la imagen, va. Tengo que improvisar. Madre, bien. Uy, qué bendición, muchachos. Compró otro cable, sí. No, tiene que ser capturadora, fíjate. Triste caso, tiene que ser capturadora. Ah, caray, me... Cambié todos. ¿Aún me tienes...? Yo creo que sí. Sí, mira, el Yuho suena avanzando rugido también, así como tú la ves pasada. Ya perdí, Michael. Gracias por las 10 estrellas, muchas gracias. Porque cable USB no agarra esta cosa, creo yo. No. De veras, cable USB no agarra esta cosa. Alá, hubiera sido calidad esas dos torres. Y si haces torneo y les doy en su madre, dice Rezo, dice. No, no tengo... No sé, así se tiene el de nombre. Sí, conozco a Millard Clash. Estoy con uno que tiene monta terremoto, no sé si alegrarme o dejar que no ganen porque ese mazo es bien castroso. Sí, no te rindas, dale, está bueno. No, o sea, aquí no haces torneos. Iba a hacer, pero es muy tarde, aún no a las 7, tengo que ir por las tortillas, pero voy a arreglar mis horarios. Vamos. Vamos. Esperen que mis muchachos... Rápido lanzacueros. Bien. Habla un poco muy seria ahorita, Nico Alegre. Ya, ya. Bestia. Vamos. ¿Qué hacemos? ¿Cuántas... ¿Cuántos somos? Hola, Omar, vivas. ¿Cómo estás? No. Vamos a ver. Mala fama. Aquí estás. Dale por mala fama. Olitas del mar. Exacto, Nico. Exacto, Nico, exacto. Una repetidora ya así. Que no me acuerdo cómo se activan las alertas acá. A tiempo. Cayó el Megan. A tiempo. Cayó el Megan. Bestia. Eso no me lo esperaba, hijo. Bien. Pues fíjate que no sé cuánto tiene de procesador. ¿Cuánto tiene de procesador este teléfono? No. ¿En dónde? Ah, en el torneo de ayer. No. En TikTok hice torneo hace rato, viera. Se puso bueno. ¡Eh, no! No. Besos a Argentina, entonces. Mala fama. Está bueno. Mala fama. Vamos, güey. Yo siempre juego bien, Nico. Me acabo de dar una partidota en el... ...el torneo que hice. Mmmm. Espero, eso está más que defendido Por parte de Mala Fama Ah, tú eres lechuga fría ¿Cómo estás, Alexa? Te voy a hacer un torneo Ahorita que nos divertamos mucho ¡Hue madre la Hagueva! ¿Quién más quiere jugar conmigo? Oh, está bueno pues ¡Michael! ¡Gracias por las 99 estrellas! ¡Muchas gracias! Bien, ahorita ¡Ah, madre! ¡Ya perdí! ¡No! ¡Ah, la gran puchica! ¡Ya perdí, va mucha! Chale, viene chispitas, viene chispitas Me voy con mi ataque de globo leñador ¡No, Mega! ¡Si no era la jugada que hiciste, esa usadora! ¡Mega caballero con mamá peca! ¡Si, ya sé! ¡No, Mega caballero con mamá peca! ¡No, Mega caballero con mamá peca! Que de eso estoy viendo Pero no es Pensé que era OBS Pero no es OBS Es la capturadora ¡Tapadlo! ¡Lomito! ¡Uy! Casi, casi ¡Lomito! ¡Lomito! ¿Qué? ¿Qué? Ah! Ah, de veras, mi hija. Creo que lo que más me preocupaba Ahí era el Mega Caballero Sidro Jorge Trujillo Perdón, pero es que no salía el Clash Ahorita sí ya sale, ¿va? Figueroa Bueno, vámonos al desmadre Así al azar, tal vez sale un buen Tienes token de cambio No, los cambié todos, fíjate Ya lo hacemos un torneo amistoso Ahí por diversión Ah, guapuchis, pero ya es tarde Te la di el año pasado Ah, pero en el otro teléfono Ese teléfono ya no lo tengo Hola, Marcos Bienvenido, bien Claro que sí Espérense mucho Ya voy a buscar si hay wifi del mes Y tal vez Contesto Solo quiero ver estos problemitas De producción acá Así Bueno, fama, por lo que veo Ha sido puntual a tus guerras Va, desde el año pasado Estás aquí en el clan Por lo que veo Que estúpidos Dragones ¡Gracias! No No ¿Qué pasa? Saquenme risa, pues Con helado y papas Por déjate Está bueno, pues Invítenme Invítenme Creo que ya llegué A las mil monedas Señores ¡No! ¡Guau! ¡Gracias! Por eso sí Nuestro yotas Corazón Muchas gracias ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué ha pasado? ¿Traigo un problema acá? ¿Aló? ¡Oh, chica! ¿Por qué siempre Que llevo mamá Peca me tiene No, mis muchachos Ya no sirve esto De veras No quiere ¡Oh, chica! Yo que venía Con todo a jugar Pegarle un subcuentazo Vamos a ver Si hacemos Pegame por preguntón Dice Adrián No quiso No quiso No quiso No quiso Voy a tener Que improvisar Y lo malo Que Prisma Ayer Vi la de Deepul 3 De veras ¿Y qué tal Está Deepul 3? No No Mmm Ok, aquí voy si quiero recolectar Todas las que se pueda Vamos a ver Juelan Ah, la gran pucha Que esta no me dio esa vieja, sorry Arme Este lo voy a ver mañana primero Dios, si? Más temprano para poder hacer torneos, si? Que Dios me los bendiga, claro que si No sirve la capturadora Production Vamos a dar vuelta A ver si ahí aprieta más Bueno, voy a jugar un poquito en ladder Porque quiero llegar a maestros de una He empezado a partir de mañana Dispositivo conectado Aparente ya dijo dispositivo conectado Esas son buenas esperanzas No Vale mucha Y es que lo malo que los cables son diferentes No son iguales Perdí Perdí Espérenme Cable HDMI D.M.I. Ay, qué feo. Vamos, bebé. Estoy jugando el asco. Muchas gracias, que me da cosa jugar bien y que después el Wi-Fi se vaya. Buena partida, dicen. Creo que... Ah, se van a rendir. Se rigurieron los muchachos. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Bien. Gané mucha. Gané, gané, gané. Otra más a mi nombre. Otra victoria más a mi nombre. Muchachos. Otra oportunidad de aquí por parte del rival. Creo que no la voy a tener. Pico potenciada. Ah, bien. Tenía. Ahorita ya no. La voy de una en una. Bendiciones. Los veo el día de mañana. Bye. Drachen, ahí vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Bendiciones. Bye. Bye. ¿Qué vamos bien? Me extrañará. De todo ese push no pudimos hacer nada de daño. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No voy a ver. Bien. Bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!